Bueno, nos encontramos acá en la sede del Instituto de Historia de la Universidad Católica del País un lugar que me trae hermosos recuerdos, hice en el estudio de pregrado pero quiero ligarlo también con algo que estoy viviendo a plenitud en el norte especialmente en Arica Paníacota, como es la ruta linca la siente declarada Patricornio de la Humanidad siguiendo la huella de las piedras tacitas como hemos dicho, gran cantidad de vestigios existen en todo el mundo y del norte y el extremo norte del país no son la excepción llegamos a un lugar que se llama un pueblado de Belén en la comuna de Putre en donde hallamos vestigios, viene esta cita pero dentro de ellos también hallamos tramos intactos de la ruta linca y por ello también en complejos mucho más sofisticados en el tema, sobre todo en la funcionalidad de los vestigios que nos ligaron nuestras antiguas culturas y posteriormente fueron perfeccionados por el imperio inca este lugar se llama Incaullo que vamos a conocer también existen dos vestigios realmente significativos una verdadera joya como es un calendario horizontal incaico de adelantamiento que hicimos en su oportunidad con un doctor en arqueostronomía Ricardo Moyano y otros doctores argentinos esto demuestra que también las piedras tacitas en alguna medida eran parte de un contexto mucho mayor y mucho más complejo que nos va a permitir por ejemplo el 21 de junio poder precisar la funcionalidad de este calendario horizontal incaico y al lado de este calendario horizontal incaico encontramos un vestigio que era verdadero observatorio astronómico para el mundo inca que se llaman USMUS son pequeñas construcciones de diversas dimensiones que existen en todo nuestro territorio nacional y Belén no es la excepción por ello que reitero nuevamente el día 21 de junio estaremos subiendo para ir al Interraime y ver científicamente el inicio del solsticio de invierno con posturas específicas donde estaremos entregando por ejemplo y mandando fotografías y vestigios de lo que es este hallazgo científico pero gracias a qué? a esa iniciativa a esas ganas de querer conocer e interpretar vestigios a partir de la funcionalidad de las piedras tacitas que nos permiten demostrar y encontrar estos verdaderos complejos arqueológicos ligados a la astronomía andina desde ya entonces les invitamos a una próxima con el objetivo de estar pendientes también por supuesto de nuevos hallazgos en relación a este tema tan admonicionante que comienzan con las piedras tacitas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!